Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Marginales se alzaron con una importante suma de dinero que se encontraba en el interior de un vehículo que estaba estacionado en una vivienda del barrio San Roque. El día de ayer tuvimos una denuncia sobre hurto de 5 millones de guaraníes, resultando víctima la señora Silvia Albertina Martínez de Nialgo. Esto ocurrió en el barrio San Roque, en el interior del habitáculo de su vehículo. La misma manifestó que, siendo la una de la mañana, llegó a su domicilio, ingresó su vehículo en el estacionamiento que tiene dentro de la vivienda, y siendo las 11.30 horas, cuando se disponía a salir, ingresó en su vehículo, encontró que la puerta estaba abierta, una de las puertas, y revisó la billetera donde tenía ese monto de dinero y ya no encontró más. Entonces, digamos, es como que él o los autores no tuvieron mucho trabajo porque no tuvieron que se quiera forzar las puertas. De hecho, que la misma manifestó que estaba averiado el bloqueo del lado del conductor, y asimismo que no había cámaras en el lugar. Pero, en este caso, no hubo testigos, alguien que pudo divisar lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Según manifiesta la señorita, no hubo ningún testigo, ya que dentro de la casa está el estacionamiento. Ah, en el interior de la vivienda, ingresó. En el interior de la vivienda. Ya. ¿En qué horario aproximadamente fue eso, me dijo? Ella llegó a su domicilio el día de ayer, siendo la una de la mañana aproximadamente, y a las once y media de la mañana se percató. Mediante estudios técnicos, los agentes del Departamento de Investigaciones tratarán de dar con él o los responsables.